que tal hermanos como estan espero que esten bastante bien bueno en esta ocasion les traigo lo que viene siendo un pequeño pack de una pequeña recopilacion de fondos de naturaleza es una recopilacion de varios packs son de los que mas me han gustado y unos que he bajado de algunas paginas y pues aqui se los traigo esto fue un pedido de en mi pagina de yendo y pues tambien para que sepan que pueden dejar sus comentarios o pedir algun tutorial en mi pagina ya sea en mi pagina o en mi canal de youtube y pues aqui se los traigo y tambien recomendar a xcorpable un gran amigo que pues apenas este tiene 44 suscriptores pero pues hace muy buenos videos y pues espero que lo ayuden a que suba sus suscriptores y pues hablo de suscriptores tambien muchas gracias a los que se siguen suscribiendo a mi canal y pues bueno esto vendria siendo todo y ya saben que lo que necesiten ahi esta mi pagina la dejare en la descripcion del video y el el archivo va a ser un archivo rar que lo estare subiendo en mi pagina y ese archivo va a tener contraseña y pues esa me la pueden pedir por skype messenger o ya sea mensaje privado por youtube entonces bueno esto viene siendo todo cuidense mucho y pues les mando las mejores vibras gracias gracias gracias